Espera, 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 no le des dislike que te estoy viendo Estabas ya preparado para poner un comentario y darle dislike al vídeo por el título Y es que lo del título no lo digo yo, lo dice el propio Maradona Ya en serio, hoy vamos a ver a Mágico González, un jugador también que me habéis pedido muchísimo Es un jugador nacido en El Salvador que a día de hoy es una de las leyendas del Cádiz Antes de ir con el vídeo de Mágico ya sabéis como siempre que tenéis abajo en la descripción La aplicación de OneFootball que es uno de los sponsors del canal Donde podéis ver estadísticas de jugadores, clasificaciones, resultados Todo lo que queráis sobre el mundo del fútbol lo tenéis gratuitamente con la aplicación de OneFootball Aquí abajo como siempre en la descripción Mágico González comenzaba su carrera en El Salvador jugando en el Antel Football Club Luego se fue a Independiente y después al club deportivo FAS Después se marcharía a España a jugar en el Cádiz Luego estuvo un año jugando para el Valladolid y de nuevo volvió a jugar en el Cádiz durante unos cuantos años Volvería a El Salvador en 1991 a volver a jugar con un antiguo club que era el Club Deportivo FAS Y su último club fue San Salvador Fútbol Club Este jugador ha ganado cuatro veces la Liga Salvadoreña La única Copa Internacional así que ganó fue la Copa de Campeones con Kakáv con el Club Deportivo FAS Ganó tres trofeos en España que bueno eran los torneos estos que hacen de verano El trofeo Carranza súper famoso también Y jugaría también el Mundial del 82 en España en el que quedaría eliminado en la primera fase También fue galardonado como el mejor jugador centroamericano del siglo XX Este jugador siempre ha recibido muchísimas alabanzas de jugadores grandísimos como el propio Maradona Vaya, Game Pass y muchísimos más Muchísima gente y grandes jugadores siempre han dicho que Mágico González pudo ser uno de los mejores jugadores de toda la historia Incluso el mejor, incluso si él hubiera querido podría haber sido el mejor jugador de la historia Dicho por jugadores y aficionados Hay muchas anécdotas acerca de este jugador Decían que era un desastre, no era para nada profesional Porque es que este jugador se tomaba al fútbol como un hobby, para él no era su trabajo De hecho pudo ir también al PSG, le hicieron una gran oferta para irse al PSG Pero la rechazó porque estaba muy a gusto en Cádiz, le encantaba la ciudad de Cádiz Y ahí se quedó Es un jugador al que no le importaba el dinero, él quería jugar al fútbol, era su pasión y ya está Muy pocos jugadores quedan como él, ciertamente Y una anécdota que quizás mucha gente no conoce sobre Mágico González Es que estuvo a nada, pero a nada de fichar por el FC Barcelona El Barça estaba haciendo una gira en Estados Unidos Donde compartió vestuario este Mágico González con Maradona Y Maradona alguna vez ha dicho en alguna entrevista Que querían imitar lo que hacía Mágico González y que no podían Precisamente una broma entre Maradona y Mágico Daría el traste con el fichaje del salvadoreño por el Barça Al activar Maradona la alarma de Intendios del hotel de concentración Mientras Jorge estaba con una chica en su habitación Todo el mundo desalojó el complejo menos mágico Que sería impasible en la habitación Al club no le gustó para nada esta actitud Y bueno, declinaron su contratación Y chicos, si queréis saber más sobre la historia de Mágico González Os dejo de verdad con este vídeo que estáis viendo aquí en pantalla Lo dejaré en la descripción Este vídeo lo hizo Rem Donde explica toda su historia Explica también muchas de sus anécdotas que son la risa Así que de verdad, id a ese vídeo Mandadle también un gran saludo a mi amigo Rem Y ya os digo que os encantará ese vídeo Así que nada, empezamos Vamos a ver las mejores jugadas de Mágico González De verdad que hay algunas jugadas que ibais a flipar de verdad Con el Osais Es que mirad, tío, por favor Vaya puto golazo Vale, así para empezar Yo la verdad que sí había visto jugadas anteriormente Ya os digo, en el vídeo este de Rem me quedé flipado Yo lo conocí por Rem Que me contó toda su historia Luego también vi el vídeo Y me quedé de verdad aprendado Me quedé flipando Porque ya sabéis que a mí me encantan jugadores como estos Que tengan una calidad tremenda O sea, es que mirad, por favor El golazo acaba de marcar también de falta Tiene un regate de verdad brutal O sea, la gente del Cádiz disfrutaba un montón Porque se ponían, por ejemplo, aquí en la banda Y la gente ya sabía lo que iba a hacer Mágico González Que era su jugada más característica Que ahora la veremos Que es una brutalidad Mira aquí como se va del portero Y gol No sé, la verdad que es un jugador que pudo llegar a ser mucho más Lo que pasa que Tío, no sé, también mal oro esto de Mágico González Que coño, él disfrutaba de jugar al fútbol No le importaba el dinero Que eso también le hacía que no era muy profesional Hay muchos documentales donde él habla y lo cuenta y demás Que son la risa, de verdad Pero bueno, es que a ver Él disfrutaba jugando así Él disfrutaba en Cádiz, tío Él, no sé, tenía otra visión, ¿vale? No es como ahora que mucha gente Muchos jugadores, pues, piensan solo en el dinero Que a ver, lo entiendo también, pero no sé Quedan muy pocos jugadores como Mágico González Se ha echado, bueno, bueno, bueno A perder un poco todo esto A ver la falta Venga, compañero A ver aquí ¡Qué buena, tío! Por favor, o sea, no me jodáis En serio Me hubiera encantado verlo en directo a este jugador, eh Tremendo Y eso que jugó en el Cádiz Que, a ver, pudo llegar a un club más grande No estoy menospreciando a Cádiz Ni mucho menos, ¿vale? Pero ya me entendéis O sea, quiero decir Le intentó fichar el PSG, por ejemplo Mira la velocidad que tenía, eh Toma, venga, compañero Es que era super hábil con el balón También lo sé, me encanta, tío Es como un Maradona también, pequeñito Igual que el Maradona, no sé Bueno, pequeñito, no sé yo, eh Quizás es más Creo que es más alto que Maradona, de hecho No sé ahí Porque He dicho Maradona Me he confundido un poco Pues Si es verdad que lo ves Y tienen bastante semejanza Los dos, vaya Es que imaginaos Si hubiera fichado por el Barça Imaginaos O sea, en un equipo Mágico González Y Diego Armando Maradona En un equipo O sea, es que madre mía También la han liado Fuera del campo Imaginaos Dentro Si hubiese eso Hubiera sido un puto espectáculo, tío Madre mía Menudo Barça ahí, eh Mira, mira, mira El ball roll Con qué calidad lo hace, ¿sabes? Brutal Este Mágico González Y es que Es un jugador Que lo conoce mucha gente Pero No sé, yo por ejemplo Mira, mira, mira Mira la jugada Que ha dicho, por favor Quiero, quiero O sea Lo vemos otra vez Por favor O sea, mirad, eh Elástica Y luego, venga Por favor Por favor Es que la elástica Que hacía Mágico González Es que era Es que mirad, tío Es que, es que Qué puta burrada Por favor Qué clase, tío Qué clase Qué pedazo de elástica Ojalá algún día En FIFA, tío Me encantaría Me encantaría un montón Ver a Mágico González En el FIFA Cinco de skills Evidentemente Tendría cinco de skills Como decía antes Hay muchísima gente Bueno, bueno Ay, ay, ay Por favor Vaya golazo, tío Ay, por favor Que encima golpean El larguero No me jodas Ya sabéis que Esos goles Me enamoran Me enamoran Encima la jugada Que tenía detrás Por favor O sea Uno, dos Mira, mira El tercero Qué clase, tío Encima vaselina Perfecto Este gol Es mágico, tío Nunca mejor dicho Increíble, tío Por favor Por favor Qué elástica, tío Es que Qué elástica, tío Lo hace súper con calidad Mira, mira, eh Toma Encima de caño, tío Acojonante Acojonante Como vuelvo a decir Vale, es un jugador Que es muy desconocido Por muchos Seguro que muchos De vosotros Pues nunca lo han visto jugar Yo tampoco lo había visto jugar Vaya, por eso Ni lo conocía Hasta que Ren me explicó Toda su historia Y demás Es un jugador Perdón Es muy desconocido Por muchos Pero oye Es que de verdad Por eso me encanta Hacer también Este estilo Este estilo De vídeos Chicos Por favor Por favor Me ha dado hasta rabia, tío A ver Lo ha hecho bien Lo ha parado, tío Pero es que era un golazo Histórico No me jodas, tío Qué rabia Hubiera sido un gol Súper histórico, macho Qué rabia Lo ha hecho bien El defensa Quiero decir, ¿no? Pero hostia Joder Hubiera quedado muy bien el gol Qué rabia ¿Se ha dado el portero? Bueno No estaba la finalización Con la diestra, eh Hostia ¿Cuántas de skills Y cuánto de pierna mala Le pondríais A este mágico González Ojalá No creo Sinceramente Porque ya es por Quizás, pues No es un jugador Que tenga en mente Ponerlo en FIFA Pero de verdad Ojalá algún día Lo veamos en FIFA Me fliparía hacer regates Con mágico González Es que sería una brutalidad Bueno ¿Se viene? O va a centrar Se viene la jugada Se viene Se viene Ahí está Es que Mira, mira Lo ha dejado rotísimo, tío Qué jugador Cómo hacía las elásticas, tío Es que era su jugada Estrella Mira, eh Toma Acojonante, tío Es que hace la elástica inversa No hace la elástica Esta típica De Ronaldinho Hace la elástica inversa Que también aparece en FIFA Vaya Y eso no muchos jugadores Lo hacen Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Parecía Maradona Ahí, ¿sabes? Vaya golazo Bueno, bueno, bueno Venga, compañero ¿Acaba un gol esto? Dime que acaba un gol Joder, vaya golazo Vaya jugadón del Cádiz, tío Qué buena A ver Sinceramente Me hubiera gustado también Ver a este jugador En otros clubes, ¿no? En otras ligas También a ver cómo Se desenvolvía y demás Pero no sé, tío Es que Es lo que digo, tío Él disfrutaba jugando a fútbol Y ya está, ¿sabes? No le importaba el dinero Ni nada Él se conformaba Con convivir Un poco ahí Decentemente, ¿sabes? Convivir Simplemente viviendo bien, ¿sabes? Lo que él quiera y fuera No necesitaba tanto dinero, ¿sabes? Con los pequeños detalles Se conformaba, vaya Así que, mira Valoro mucho Mucho eso de él Eso sí Las liaba mucho Por lo que he leído La liaba muchísimo Muchas veces Pero bueno Por favor Por favor Qué locura se está, tío Cómo le ha bajado Luego cómo se ha ido Del defensa Y luego encima Gol Brutal Bueno, la banda Verás Perdón Perdón Mira la gente Aplaudiendo Perdón Acaban De hacer un Makiddy Spin Qué cojones What? Estoy flipando Chicos Estoy flipando What? Entonces El Makiddy Spin Lo inventó él ¿Qué? Me acaba de explotar La cabeza O sea, si no conocéis El Makiddy Spin Es un regate Que hay en FIFA Que, bueno Es original De Makiddy ¿Vale? El jugador Irlandés Que se llama así por eso El Makiddy Spin Pero lo que acaba De hacer Mágico González Es el Makiddy Spin Flipando ahora mismo Quizás a lo mejor Vosotros penséis Que es un poco diferente Pero es que es igual, tío Es muy igual Al Makiddy Spin, tío O sea Estoy flipando ahora mismo Luego hay otro regate También que han puesto Que es como Una variación de la ruleta Que también se puede parecer Un poco Pero yo Lo veo más semejante Al Makiddy Spin Quiero que me lo digas En los comentarios Es que he flipado muchísimo La verdad Os dejo por último Con un vídeo Donde él explica Cómo hacer Su jugada Tan característica Que se llama La Culebrita Machetada ¿Vale? Yo lo llamo elástica inversa Pero bueno Él lo llamaba así Era su jugada Vaya Quiero que me digas En los comentarios Qué os parece este jugador Si pensáis que pudo llegar A mucho más Y para vosotros pensáis Pues por ejemplo Como otros jugadores O aficionados Que dicen que bueno Que pudo ser Incluso mejor que Maradona Si este jugador Hubiera querido Y nada chicos Si queréis que haga otro vídeo De cualquier otro jugador Dejádmelo en los comentarios O enviádmelo también Por Instagram O Twitter Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!